Por último, porque me llamó mucho la atención que lo dijeras y lo quería dejar para el final, cuando dices que llegas a tu primera oportunidad en el radio y que dijiste tú y que eras tartamudo, pero ¿cómo superaste eso? O sea, porque para nada se te nota que seas tartamudo. O sea, ¿eso marcó tu infancia o que no fluía? No, Javier. Yo digo, todavía hasta la fecha de repente se me pegan los platinos. Quizás la concentración en los medios me permita desarrollarlo, pero por eso yo, Javier, no me ubicaba en los medios. Yo decía, en la radio se necesita esa fluidez y yo no la tengo por mi problema de tartamudez. En la tele están los bien parecidos y yo gordito, moreno. O sea, no empataba con ninguno de los dos modelos que en ese entonces se daba, ¿no, Javier? O que uno tenía en mente y, bueno, bendito sea Dios que supimos aprovechar las dos oportunidades que se nos presentaron, ¿no? Tanto en la radio, que estoy diciendo, un medio apasionante como en la tele. Pues se impuso la personalidad y la capacidad que al final, pues el tema estético, pues ya es muy difícil, ¿no?, de encontrar moldes, ¿no? Y, pero la tartamudez la superaste de un día para otro, ¿o qué? En base a ejercicios y concentración, Javier. Todavía de vez en cuando, insisto, ejercicios, concentración. Y sobre todo, yo disfruto mucho, Javier. Por ejemplo, hoy en la radio es compañero mío, don Roberto Guerrero Ayala. Las anécdotas que tiene el viejo, no, 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 fue compañero tuyo, o sea, ir a una transmisión con don Robert desde que te llegas al estadio y te empiezas a contar una y otra anécdota y otra y otra y otra y otra. Y yo, a don Robert, yo lo escuchaba en la radio. De repente, cuando me tocó estar en Deporte B, Javier, sentado al lado de José Ramón, que era cuando el chavo, cuando yo estaba en la secundaria o en la prepa, lo veía todos los domingos en Deporte B. Hoy están platicando contigo, con Javier Alarcota. La verdad, uno disfruta estas oportunidades que te da la vida, ¿no? Muchas gracias, David. Felicidades por el éxito, felicidades por la familia. Y, pues, a darle, eres una gente realizada y déjame decirte que no mucha gente puede trabajar en lo que le gusta, en lo que le apasiona. Así que, pues, eres un bendecido. Muchas gracias, David. En el camino andamos. Te agradezco muchísimo el tiempo y creo que a la gente le va a resultar muy reveladora. No sé por qué a nadie se le ocurrió hacer esto antes. Si revisas las entrevistas, está súper divertido saber tantas cosas de tanta gente que ha estado mucho tiempo. O sea, Javier, que, o sea, quizá mucha gente, porque sales en la tele, piensa que no vivimos o que no tuvimos todas estas situaciones. Tú platicas con Cristian, como lo has platicado, y también por las que ha pasado Martinoli. Tú dices, híjole, aquí estamos, gracias a Dios, ¿no? Muchas gracias, David. Te agradezco muchísimo otra vez el tiempo. Gracias, Javier. Buenas tardes. Un saludo para todos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.